Difícilmente usted habrá escuchado hablar de la enfermedad de Chagas, pero en los últimos años se ha vuelto más común de lo que se creía. Se trata de un parásito transmitido por un insecto conocido como la chinche besucona. Se alimentan exclusivamente de sangre, entonces pican igual a perrito, al gatito, pero al humano también. Y entonces ellas se alimentan y al estarse alimentando se llenan y empiezan a eliminar materia fecal. Y en esa materia fecal va el parásito. La enfermedad de Chagas se ha detectado en 21 países de América Latina, incluyendo México. Se estima que al menos 8 millones de personas la padecen y que en Estados Unidos han surgido 300 mil nuevos casos. Sentimos que nos sube la temperatura, que nos duelen los huesos, que nos duelen los músculos. Después pasan alrededor de 10 a 20 años en donde ya podemos tener al parásito si esta estaba infectada. Entonces podemos tenerlo y estar ahí silenciosamente. Le gusta irse hacia el corazón, hacia las vísceras huecas como es el esófago, el estómago, el intestino grueso, el colon. Lo alarmante de este asunto hizo que investigadoras de la UNAM hayan desarrollado un bioinsecticida natural y sin químicos, hecho a base de hongos, capaz de eliminar a la chinche besucona, que es el principal transmisor de la enfermedad de Chagas. Lo que nosotros hacemos es una suspensión de las esporas del hongo. Se aplica una suspensión encima del insecto. Esto lo podemos hacer porque nosotros estamos haciendo los bioensayos en laboratorio. Pero cuando ya se pasa al campo, se tiene que aplicar como un insecticida. Determinar el tipo de hongos que combaten a la chinche portadora de la enfermedad de Chagas, sin que dañe al hombre, ni al ambiente, ni a otros animales, ha llevado cinco años de investigación en campo y en este laboratorio del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina. Hemos formado un equipo muy exitoso en este sentido porque cada quien hace la parte que le corresponde. Porque al final de cuentas lo que nos interesa es obtener un bioinsecticida que realmente baje a la chinche besucona de su alta prevalencia en todas estas comunidades para que no sigan infectando a toda la población. Esta investigación está en la fase final. Lo que ahora se estudia es encontrar el medio más adecuado para la disipación del hongo o la fumigación. Así que muy pronto la enfermedad de Chagas podría ser erradicada luego de eliminar a su principal transmisor. Rubén Mendoza, Azteca Noticias.